Hola, toca un nuevo video y les traigo a esta personita, esta personita se llama Jenny y pues es mi prima. Hola Jenny, este video fue muy solicitado por ustedes ahí en mis redes sociales y me decían Melisa, ¿cómo contornas y iluminas un rostro? Y bueno, aquí se los traigo. Yo lo primero que hago es como que nivelar el tono de piel de Jenny, por ejemplo, Jenny tiene su rostro un poquito más claro que su cuello y su pecho, entonces simplemente vamos a liberar estos tomos, emparejar vaya, vamos a emparejar lo que es el color de su cuello con el de su rostro. Y ella es muy risueña como pueden ver, de todo hace bromas. Y también quise neutralizar las ojeritas que ella tiene, ya ves que tiene como oscurito, entonces yo utilicé un corrector color duraznito, esto es especial, es un truco que todo mundo conoce o si no lo conoces, aquí está, es para neutralizar todas las manchitas oscuritas que tenemos. Y para difuminarlo a mi me gusta utilizar esta esponjita, esta esponjita se llama Beauty Blender, la puedes encontrar en Sephora y simplemente la mojas, la aprietas, la exprimes vaya varias veces con agua tibia y queda perfecta. Pero si tú no lo tienes puedes utilizar de esas esponjitas chiquitas, banquitas que le llaman quesitos, igual a la plasmojar y te queda un acabado muy similar. Pero si puedes conseguirla mucho mejor, esta la Beauty Blender. Y vamos a pasar a la parte de iluminación del rostro. A mí me gusta hacer como que unos triangulitos debajo de sus ojos, pero siempre pegado a su nariz. No queremos que sea más alejado porque si no vamos a hinchar su rostro. Lo que queremos hacer con Jenny es este... Lo contrario de ancharra, ya se fue la palabra. Después del otro lado hacemos lo mismo. Y en la puntita de la nariz, a mí me gusta iluminarla para que se vea más respingadita. Y en la parte de su frente también, ya que Jenny tiene una frente muy chiquitita, entonces la queremos alargar por medio como que de una bolita, ¿ves? Y la parte de la barbilla también, se la ilumina, pero no llegas hasta abajo. Bueno, si tienes este tipo de rostro no llegas hasta abajo porque la parte de ahí es lo que vamos a ir a darle sombra, en la parte de abajo de la barbilla. También me gusta iluminar las orillitas de los labios y la partillita de arriba del labio también. Después pasamos al contorneo para saber dónde pones como que esa sombra. Simplemente tomas tu dedo y debajo de tu pómulo, ahí es donde va el contorno. A un lado de la nariz para hacerla más angocita. Ah, no, esta es la palabra angosta. Lo que queremos hacer con Jenny no es anchar, sino hacer más angostito su rostro. Y la parte de abajo también, lo que vas a buscar es hacer como que tu rostro ovalado. En la industria de la belleza, la forma de rostro más bonita es la ovalada, entonces siempre vas a tratar de hacer ese tipo de forma de rostro. Y igual, difuminamos con la Beauty Plendio. Y si no, una brochita también sirve muy bien. Pero no hagas tanta presión. El chiste es dejar el producto, no barrerlo, ¿sabes? Poco a poco esto es de tiempo y es de paciencia y es de mucha práctica. Siempre, siempre trata de difuminar muy bien lo que hiciste, pero sin desvanecerlo todo, ¿sabes? Tienes que ir tú estudiando tu rostro, ponerte enfrente de un espejo que te dé luz de frente, que te dé luz de hacia arriba y viendo. Bueno, esta es la parte que hace que la luz me ilumina. Por ejemplo, si tú pones enfrente de una luz, se te va a iluminar lo que son los pómulos, la arribita de los labios, pero quiero que tú lo hagas. O sea, tómalo como que una práctica de que ponte las luces y ves, no, pues esta se me da sombra natural de abajo de aquí de mi pómulo, bueno, ahí pongo sombra. Simplemente esto es como que se trata de sombras y de iluminación, nada más. Esto también, digo, si ven el video, esta parte es muy importante de difuminar, porque si no lo hacen bien les va a quedar como que una mancha ahí como que por el cuello tienen que difuminarlo muy bien, o sea, se van de un lado para el otro y no olviden hacerlo para abajo en pequeños círculos, porque si no de verdad les va a quedar como que una mancha muy fea y no se ve bonito. Para difuminar lo demás también tomé la misma brochita y fui difuminando pero como que hacia arriba, ¿ves? Y en pequeños círculos para ir como que haciendo más angustito de la parte de sus ojos y pómulos, no sé si ves, ya se va viendo el cambio y ya se ve más contorreado. Y para ayudarte a difuminar más puedes volver a tomar la esponjita. Disculpen que me atraviese pero es que la cámara estaba así como que si la mueves de aquí ya no te grabo. Y perdón por la mala calidad del video, pero es que estoy aprendiendo la verdad. Y bueno, para sellar todo lo que hiciste tomas un polvito translúcido y lo pones en las partes donde iluminaste. Y sellas lo demás con tu polvo favorito. Me gusta iluminar un poquito más. A mí me gusta iluminar con el polvo de Anastasia en color banana, pero pues puedes utilizar el que tengas en casa. Simplemente estaba iluminando lo que ya había hecho. Y ahora vamos a broncear su rostro un poquito más. A mí me gusta utilizar el polvo bronceador. El que tú tengas está perfecto simplemente para dar sombrita. Que su rostro se haga con más vida. Su nariz, no lo olvides también contornearla con cuidado. Y me gusta tomar uso de polvo para contornos. Esa es de la marca Smashbox. No recuerdo su nombre, pero miren, ahí sale la paletita atrás. Y ahí la buscan en Sephora. Creo que les va a salir. Y se van contorrando parte de abajo de su pómulo hacia arriba para ir haciendo su rostro más angustito. Y bueno, aquí ya la terminé de maquillar y voy a iluminar. Me gusta iluminar un poquito más con un iluminador de MAC. Este se llama el Soft and Gentle, pero sí, es opcional. O sea, si no quieren, pues no lo hagan. Pero se ve muy padre con la luz. Miren, aquí cuando Jenny se voltea se puede ver como que ese destello de luz en sus pómulos. Y bueno, muchas gracias a Jenny. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Te las dejo en la parte de descripción de aquí de abajo. Y eso es todo. Bye. 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 Bye.